Mi nombre es Jenny Sandoval y soy pintora mexicana. Para la ofrenda del Día de los Muertos, pinto un molcajete con imágenes que encontramos tradicionalmente en una ofrenda. El molcajete está rodeado con depicción de papel picado que representa el viento. También, imágenes y símbolos prehispánicos. Y finalmente, la Catrina, que originalmente fue creada en 1910 por José Guadalupe Posada. Y después, depictada en un mural de Diego Rivera titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, localizado en el centro histórico de la Ciudad de México. El molcajete y tejolote son palabras de náhuatl y fue usado por sociedades prehispánicas, incluyendo los aztecas y mayas. El molcajete para mí tiene gran significación porque fue un símbolo de mi familia cuando viví en México. En ese tiempo que viví en México de niña, veía a una mujer en su tienda preparar con sus productos el guacamole que a todos nos gustaba y que mi abuela nos mandaba a comprar para la cena de esa noche. En el tejolote está representado el maíz que fue domesticado y cultivado por la gente indígena en el sur de México hace más de 10.000 años. Todos estos símbolos icónicos del Día de los Muertos está representado aquí en este molcajete. Esta pieza está titulada Molcatrina. Gracias. 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 Gracias.